Pedazo de luna Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado Mi corazón te sigue amando Te encontraré Y no te dejaré Yo no sé lo que irás Ni con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Y vuelve ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Todo en Perú Los hermanos Villanueva Sonido Internacional ¡Ey! ¡Ridica! ¡Mami! Cuántas veces te engañaron, corazón Cuántas veces te engañaron, corazón Cuántas veces y no aprendes, corazón Eres romántico, ingenuo y no entiendes Es que te gusta llorar Es que te gusta sufrir Hasta cuando se burlarán de ti Hasta ya no seas necio, corazón Y das oportunidad a la primera Que se cruce en tu camino Y que nula tu destino Te dicen te quiero, corazón Tú le crees Y le dicen fuerte, intensamente Por ese amor ardiente Y te enteras al día siguiente Que te mienten, que te mienten Hasta cuando se burlarán de ti Corazón de Dios Te dicen te quiero, corazón Tú le crees Y le dicen fuerte, intensamente Por ese amor ardiente Y te enteras al día siguiente Que te mienten, que te mienten Hasta cuando se burlarán de ti Corazón de Dios Hasta cuando corazón Y con más amor Desde Paramonda Para todo el Perú La Internacional Perídica Pensaba que con el tiempo Te olvidarías Pensaba que este dolor Se acabaría Pero pasa el tiempo Pero pasa el tiempo Y te recuerdo más Tal vez tú ya de mí Te has olvidado Tal vez ya no te importa Que esté sufriendo Dentro del llanto Que me brote el llanto Pensando en ti Pensando en ti En ti Tengo que olvidarte Tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo Y no puedo Tengo que olvidarte Tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo Y no puedo Con más sabor Para ti Chiquilina Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste decir Aquella noche yo te amé Y te entregué mi corazón Aquella noche nos amamos tú y yo Chiquilina Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Al pasar el tiempo Te olvidaste Que te fuiste de mi lado Pero igual Yo te sigo amando Fue como una ráfaga Tu amor Me enamoró Se fue solito Me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga Tu amor Me enamoró Se fue solito Me dejó Y se marchó Música Música Gracias por ver el video